Lo extraño mucho, es mi compañero. ¿Qué debe estar haciendo ahora John? ¿Cómo es? ¿Es cariñoso? Falta alimento, agua, nada. Sí, es juguetón. Juega, corre, salta. Juega conmigo, nos reímos juntos. Ah, mi compañero, lo extraño y no es fácil conseguir otro. Y aparte, no es lo mismo un perrito que otro. Me roba el perro, después pide plata por el perro. ¿Cómo pensás que debe estar? ¿Debe estar triste que no está con vos? Sí, creo que me va a estar extrañando. ¿A qué jugabas? Yo le tiraba cosas y las mordía. Sí, es bebé todavía porque todavía no levanta la patita para orinar, es un bebé. A ver, igual, igual. Estaba haciendo a mi lado, no puede ser que me hagan así. Bueno, ahí escuchamos a la persona en situación de calle que le cholearon el perrito. Es en Recoleta, un barrio, para ponerlo en contexto. Recoleta es un barrio donde vive gente de mucho poder adquisitivo. Y la manera en que la tomó la piba, como diciendo, vos no podés cuidar a un perro. O sea, que ella decidió, la dejó muy expuesta, digamos, ¿no? No, sí, lo que deja expuesta es el clasismo que tiene. Exacto. Ella se pone por delante. A ver, porque primero vamos a separar. Si ve que está sufriendo un maltrato al animal, hay canales que tiene el Estado en diferentes lugares para hacer este tipo de denuncias y que el Estado se ocupe de esto. Eso por un lado, pero se pasa por encima, viendo esta situación, lo roba y después, si es verdad lo que dice sobre la policía, apaña esa situación. ¿Por qué? Porque está en detrimento de esta persona que vive en otra situación, en una situación de calle. Entonces, ahí está claramente otra vez el clasismo, poniéndose en el medio. Un menosprecio total a los diferentes estratos sociales, con un favoritismo a esta clase, que esa clase, podemos ser vos y podemos ser yo. O sea, vos y yo, o cualquiera, moviéndose otra vez. Es tremendo esto. Porque si hubiese sido al revés, a ese muchacho, lo estaría... Lo llevaban preso. Exactamente. Bueno, está bien, está buena la reflexión. Está bien, está re buena la reflexión. Estoy indignado de esto, la verdad que no lo sabía. Es que yo lo seguí al tema, yo lo seguí a la pibala, justamente. A mí me gustó mucho que las reacciones en Twitter fue como diciendo, pará flaca, o sea, no sos impune, porque vos tenés acceso a las redes sociales y lo podés contar. ¿Quién te crees que sos? O sea, le salieron a cruzar. Yo creo que seguí el hilo cuando la piba sube y muchos empiezan a compartir. Entonces fui a buscar a los primeros tweets y pedían, por favor, que la chica esta, que alguien le haga saber que había una manifestación en contra, digamos, en las redes, por lo que había hecho esta piba. Es decir, su entorno probablemente lo haya avalado y haya dicho, au, qué bien, hiciste algo re humanitario. La piba se comió ese viaje, pensó que iba a tener la misma repercusión, pero en las redes sociales ya saliste de recoleta. Ya dejaste de compartir esa noticia con tu grupo de WhatsApp de Amigas. Oye, amigos. Ya sos pública. Y en lo público la destrozaron. Pues yo vi, le dijeron de todo, que también es porque está tan bueno las cosas que le dijeron al pobre piba. Pero claramente tomó, y solamente este apicelemeto ahí. Es muy importante para la gente en situación de calle es tener una mascota al lado. Son muchas veces la razón por la que esa persona se levanta día a día. ¿Sí? Sí. Porque conocemos muchas personas en situación de calle que siempre tienen animales. Sí, sí. Y son motivaciones a su día a día. Sí, sí, eso sin dudas. Espero.